Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano y es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. La llegada de un nuevo año puede convertirse en la ocasión ideal para renovar tu imagen y proyectar una personalidad diferente. Para ello, el teñirte el cabello ayudará a resaltar ciertos rasgos de tu rostro y piel. Quédense en este video para que vean la transformación de mi modelo. Les va a encantar. Quiero que observen las tonalidades que trae mi modelo. En el crecimiento trae su tono natural, que es un 5, un castaño claro. En medios trae un rubio dorado, ligeramente cobrizo. Y en las puntas está un rubio ya libre de reflejos cobrizos y dorados. Un rubio puro, pero muy sensibilizado. En el caso de mi modelo, ella venía por una decoloración. Quería una tonalidad plata, pero en las condiciones que se encuentra este cabello, definitivamente una tonalidad de esas no se puede lograr. Para empezar con el trabajo del color, vamos a dar shampoo con baño stringente de limpieza profunda de botox. Este shampoo que me va a ayudar a eliminar todos los residuos que tenga ella en el cabello, ya sea de ceras, spray o cualquier residuo cosmético, para una mejor aclaración en el cabello. Vamos a empezar por hidratar el cabello con suero hidratante de Jembeer. Este suero que me va a nivelar la porosidad para que al momento de hacer la decoloración no se dañe el cabello. Una vez aplicado el suero hidratante, vamos a secarlo para que este penetre perfectamente bien. Le recomendé a mi modelo que ya no siguiera decolorándose el cabello porque ya lo trae demasiado dañado y este llega un momento en que el cabello puede romperse si siguen decolorando. Hay que parar cuando veamos el cabello ya muy dañado. Voy a realizar una prueba con ella. Yo ya sé el resultado que voy a obtener, pero es importante que ustedes lo conozcan y yo al hacer estos videos lo que quiero lograr con cada uno de ustedes que son mis seguidores es que observen con pruebas que a veces los productos que ustedes piensan que les van a dar la aclaración que se necesita no se puede lograr. Es por eso que vamos a aplicar primeramente super aclarante para que vean el resultado que se va a obtener. La fórmula de super aclarante que voy a aplicarle a mi modelo va a ser 90 mililitros de oxidante de 30 volúmenes más 30 gramos de tono 12.012. Este super aclarante se mezcla por una parte de color 2 de peróxido. Vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula. Esta fórmula la vamos a aplicar en todo el crecimiento. Solamente en el crecimiento la vamos a aplicar porque lo que queremos es conseguir aclaración en la raíz. Si ustedes observan en medio mi clienta tiene un dorado ligeramente cobrizo. Ella le comenté que lo ideal sería aplicarle un tono cobrizo para que no se siguiera decolorando más. Y como ya no queríamos usar decolorante y quería yo hacer esta prueba para mostrarles a ustedes que cuando hay tonos que son decolorados anteriormente no es tan fácil aclarar el crecimiento con un simple tinte aunque sea super aclarante. Estamos aplicando aquí el super aclarante solamente en el crecimiento. Una vez terminado de aplicar el super aclarante en el crecimiento vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos y si no tienen activador de calor pueden dejarlo hasta 30 a 35 minutos. Inmediatamente después llevamos a la modelo al lavabo y retiramos el super aclarante con champú astringente de limpieza profunda de botox. Ahora les muestro el resultado que nos dio con el super aclarante. Me dio un tono cobrizo pero más oscuro no parecido al que estaba cerca del crecimiento. Es por eso que definitivamente tenemos que decolorar si queremos igualar el tono pero lo vamos a hacer con un peróxido muy bajo de una baja potencia y lo vamos a dejar muy poco tiempo porque ya tenemos prácticamente más del 70% de la aclaración. Esto lo hice yo pensando en muchas personas que me escriben y me comentan Betty con un super aclarante puedo conseguir un tono plata. Betty con un super aclarante puedo conseguir un cobrizo super claro dorado. Con esto quiero mostrarles que no necesariamente los super aclarantes les pueden resolver ese tipo de problemas. Cuando ustedes ya quieran tonos muy claros definitivamente necesitan decolorar. Ahora estamos aplicando la fórmula que son dos tapas de polvo decolorante más 100 mililitros de peróxido de 10 volúmenes. Lo estamos aplicando en el crecimiento solamente para eliminar ese reflejo que nos quedó como entre café rojizo. Lo queremos más claro porque mi clienta no quiere el cabello oscuro ya que tiene años con el cabello muy muy claro. Para ella sería un cambio muy drástico aplicarse aunque sea un tono miel. No está convencida de ello pero un tono cobrizo claro le parece perfecto. Así es que vamos a aplicar la fórmula como les comenté solamente en el crecimiento y vamos a dar un tiempo de pose natural de 15 minutos. Una vez pasado el tiempo de pose llevamos a mi modelo al lavabo y otra vez vamos a utilizar baño stringente de limpieza profunda de botox. Este champú es ideal para después de las decoloraciones porque elimina todos los residuos cosméticos que puedan quedar en el cabello y así puede haber una mejor fijación al momento de aplicar el color. Aquí observen que ya la aclaración se ve más parejas. Solamente estuvo 15 minutos con el decolorante en raíz. Quizás muchos me podrán decir Betty ¿por qué no usaste el decolorante desde un principio? La clienta ya no quería decoloración y ella quería que le aplicara tinte. Le comenté que necesitábamos decolorar pero ella quería tinte. Es una forma de demostrarle a los clientes que muchas veces cuando se trae decoloración no se puede alcanzar el nivel de aclaración con un tinte aunque sea súper aclarante. Es por eso que lo hice y también aprovechar en darles esta enseñanza a todos ustedes. Ahora vamos a secar el cabello para ver la tonalidad y para prepigmentar. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún vídeo. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. La fórmula de la prepigmentación es 15 gramos de tono 8.04 más 30 mililitros de agua natural, agua de beber. Los mezclamos perfectamente bien y lo aplicamos de crecimiento hasta las puntas. Quiero que observen cómo está haciendo Lupita la aplicación. Es una ligera barnizada. Es importante que no saturen el cabello porque al momento de hacer la aplicación del tinte esto podría restarle intensidad al color. Nada más está aplicando una ligera barnizada y esto se hace para obtener tonos más firmes, tonos más duraderos. En el caso de mi modelo quiero que observen que sus puntas están mucho más decoloradas, el cabello está ya dañado, casi no absorbe el color. Si ustedes prepigmentan van a obtener mayor absorción del color al momento de aplicar el tinte. Es por eso la importancia de la prepigmentación para obtener tonos más duraderos. Claro que nosotros al final vamos a tener un ligero reflejo más claro porque sus puntas ya están demasiado decoloradas pero no se va a ver mal, se va a ver bien. Si no prepigmentan esas puntas se verían casi iguales, tomarían muy ligero el color. Es importante prepigmentar para conseguir tonalidades más duraderas y parejas. Una vez terminada de aplicar la prepigmentación, inmediatamente después vamos a hacer la fórmula del tinte porque lo vamos a aplicar encima de la prepigmentación. Preguntan, Betty, ¿se tiene que enjuagar la prepigmentación? ¿Tiene algún tiempo de pose? No tiene tiempo de pose. Inmediatamente que ustedes terminan de prepigmentar van a hacer la aplicación del tinte encima de esta. La fórmula que voy a utilizar en el color va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes porque voy a depositar color más un tubo o 60 gramos de tono 8.4 más 3 gramos o 3 centímetros de intensificador C46. Lo vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar en todo el cabello. Quiero que observen que aquí yo estoy haciendo la fórmula normal, no estoy haciendo un baño de color o un matiz, estoy haciendo la fórmula normal porque quiero que se fije perfectamente bien el color. Hacemos la aplicación por todo el cabello, ahora sí de manera saturada hay que aplicar el producto adecuado porque si aplicas no la cantidad necesaria, corres el riesgo de que queden diferencias de tonos o que no tenga la durabilidad el color que se requiere. Hay personas que con un tubo de tinte aplican en una cabellera que está demasiado larga abajo de la cintura, por supuesto que ese color no va a quedar bien, van a quedar diferencias de tono porque no hubo la aplicación correcta. Es mejor que tengan siempre producto de sobra por si les hace falta vuelvan a realizar una nueva fórmula para que no les falte el producto. Esa es la base para que obtengan resultados correctos. Una vez terminada la aplicación vamos a dar solamente un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Pasado ese tiempo llevamos a mi modelo al lavabo y aquí vamos a retirar el color con baño retención de Jembeer. Este shampoo que me va a ayudar a fijar la coloración y además a nutrir la hebra capilar. Una vez retirado el shampoo aplicamos la mascarilla color firme la que me va a dar ese brillo, suavidad, nutrición e hidratación al cabello de mi modelo. Para finalizar vamos a cortar solamente puntas porque recuerden que sus puntas están muy dañadas, muy sensibilizadas. Es importante estar despuntando el cabello y más cuando se tiene el cabello decolorado. Mes tras mes es importante retirar aunque sean solamente puntas. Para dar el toque final vamos a aplicar suero hidratante de Jembeer y esculpin líquido para generar volumen en el cabello. Y Stephanie se va a encargar de darle un pequeño toque de maquillaje a nuestra modelo. Para finalizar vamos a aplicar spray de fijación máxima de Jembeer. Este spray que te da fijación sin dejarte el cabello sucio ya que no te deja residuos. Tú lo puedes peinar de diferentes formas y cada vez que lo peines el cabello te va a quedar muy muy suave. Es un spray con memoria, se los recomiendo ampliamente. Tanto el cabello rojo cobrizo y cobrizo puro te da un look muy moderno, glamuroso sin perder la elegancia. Además estos colores dan mucho tono a la piel y lo mejor de todo es que luce hermoso a cualquier edad. Así que te invito a atreverte a llevar una coloración en súper tendencia como mi modelo. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo.